Antes de empezar con el vídeo os presento a Pitufín. Este demonio de acné se ha apropiado de al menos un 47% de mi nariz. Hoy Pitufín ha entrado sin pagar en el molinón. Te pido que dejes un like por Pitufín. Un abrazo crack de cracks. ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Sporting de Gijón 1, Rayo Vallecano 1, empezamos. Antes de nada, sé que soy muy varas, pero es muy importante que te suscribas, que actives la campanita, que dejes un pulgar arriba y que te prepares para comentar aquí abajo, llevándome la contraria en todo lo que creas, que yo estoy equivocado. O seas del Sporting, seas del Rayo o seas del Deportivo Matalascañas, ¿vale? Que no sé si existe, pero ahí está. Temporada de 19-20, volvíamos al templo, volvíamos al molinón Enrique Castro Quini, debutábamos en casa contra todo un Rayo Vallecano, ¿vale? Descendido, ya sabéis, la semana pasada nos tocó el Girona, descendido de primera, y esta semana Rayo Vallecano también descendido de primera, que además tiene un equipazo, tiene jugadores muy, muy top. Pero bueno, en cualquier caso, finalmente hubo un empate a unos. Quiero también destacar el ambientazo que hubo en el molinón, ¿vale? Creo que cerca de 21.000, 22.000 espectadores apretando todo el partido, muy guay, sobre todo. Las calentadas con el VAR, que ahora lo trataremos, porque lo de hoy del VAR yo creo que... Es que, o sea, se pierde una cantidad de tiempo de locos. Realmente no sé cuánto tiempo se perdió en la segunda parte. Añadieron seis minutos, pero es que hubo un momento que estaba el pavo en el medio de los campos, realmente revisando, 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 tío. Yo creo que se mamó mínimo cuatro minutos, tío. O sea, lo del VAR tiene que... No sé, tiene que evolucionar mucho y que sea más rápido, más ágil. O sea, que la peña que esté en el garito allí, viendo lo que diga, venga, crack, tira, que aquí no hay nada, ¿sabes? Más rápido, más rápido, más rápido. También me veis con esta camiseta y diréis, Lopi, ¿qué cojones de camiseta es esa? Esta camiseta es la que en Twitter conseguisteis que me enviase el equipo de segunda división alemana, ¿de acuerdo? Entonces, en Instagram, que también os recomiendo que me sigáis allí, fotitos, historias y demás, pues tengo una encuesta que puse y dije, ¿qué queréis que lleve? ¿La que es igual que esta del Sporting o esta? Y votasteis esta. Entonces hoy la peña era la risa allí en plan de, cabrón, ¿trajiste la camiseta esta? O sea, la peña se partió a los cojones, la verdad que otra vez tengo que volver a insistir en que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais siempre que me veis por ahí, fotos, comentando movides de vídeos, siempre apoyando, siempre intentando que, que bueno, pues que subimos ahí un poquitín la moral ahí, de empujarme fuerte con el canal, así que muchísimas gracias, sois unos cracks. Y ahora metiéndonos puramente en lo futbolístico, empate a uno y yo creo que el empate es justo, ¿vale? Me explico. El Sporting sí que es cierto que nos adelantamos, sí que es cierto que Nacho Méndez, yo, para mí, es que claro, no sé, pero la segunda amarilla, no sé, no, no, no vi replays, ¿vale? No vi repeticiones, pero es que me parece muy poca cosa. Y en cambio hubo una jugada que fue un penalti a Pablo Pérez que no pitó, no vi demasiado claro, ni es que ni lo revisó con el VAR, ni lo revisó, tíos, ni fue a revisar, ni tiró de peñarillo, ni nada. Y yo realmente no tengo ni puta idea de si el VAR ahí tiene que entrar o no, pero, hermano, hermano, en un penalti que no pites, ojo. Buen gol de Borja López, me alegro la hostia por Borja, ¿vale? Porque, joder, vuelve a casa, debuta en el Molinón y, pum, Mirla, siendo defensa, me parece una puta locura, muy bien. Pero es que del Sporting tampoco te saco ocasiones más claras, tampoco hubo, no sé, oportunidades más destacadas, porque sí, en esa ocasión del gol hay un remate, creo que, de Babin a Larguero o de Adler a Larguero, no me acuerdo muy bien. Bueno, tendréis vlog, ¿vale? Porque justo se lo estaba grabando, me estaba grabando a mí y tal. O sea, mañana tendréis vlog de Gijón, ¿de acuerdo? Mañana tendréis un vlog con la experiencia del día de hoy, ¿vale? Entera, desde por la mañana hasta el final. Así que mañana, vidiaso, hoy este aquí para ver un poco y mañana ya con la experiencia, con las reacciones y demás. Y creo que en esa jugada marca, o sea, remata a Babin, a Larguero y luego Borja de Rechace, pues, consigue marcar casualmente una jugada de balón parado que sacó Nacho Méndez, si no me equivoco, un buen guante, ¿eh? Una ching, un buen guante. No teníamos a Carmona, sacó a Nacho Méndez, igual a balón parado. Me la apunto. Pero tenemos que tener en cuenta que en el 57 nos quedamos con 10 tíos. Sí que es cierto que luego expulsan uno del rayo, pero creo que ya era el 80 y pico. Y claro, el desgaste que hiciste durante casi 30 minutos es muy tocho. También tenemos que tener en cuenta que Mariño había salvado. Hizo un paradón en la primera parte Mariño, en un tiro que creo que rebota uno y saca una mano como tirándose hacia aquí, saca una mano arriba. Bueno, de locos. Pero luego en el gol, yo sinceramente, en el gol del rayo, no sé qué hace Mariño. Primero, creo que no sale y si hubiese salido hubiese llegado, creo. Y segundo, entra por el palo del portero. Creo que pasa por aquí o tal. Tenemos un porterazo, ¿vale? Tenemos un porterazo, pero yo creo que en ese gol sí que pudo hacer más. Que no te voy a echar nada en cara, ¿eh, Mariño? Yo, escúchame, no sé ni cuántos puntos nos das por partido. O sea, no sé ni cuántos puntos nos das por temporada. Y es un máquina, pero joder, te da la sensación de en plan de cago en la hostia Mariño con lo bueno que es. Y luego conste que también hizo hoy un paradón a BB, si no me equivoco, mano derecha abajo que la tira el cornel. Muy top. Pero joder, es que claro, si te marquen en la primera, dices tú joder, qué mala suerte de rebote y tal. Pero bueno, no pudiste hacer más o lo que sea. Te queda así mal sabor. Yo creo que él lo sabe, ¿eh? Yo creo que cuando acabó el partido me lo comentó Mario, que salía como mirando para el cielo, lo rezando en plan de me cago en la puta, me cago en la puta. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? No pasa nada. Son cosas del fútbol y escúchame, que Mariño tenga un error me la pela. Tengo que decir que me gustó mucho el rayo, ¿eh? Sobre todo la presión que hacía hizo muy buen partido. Tiene jugadores muy, muy top. Cuando entró BB se nota que el pavo es una máquina. Trejo hizo muy buen partido. Y de hecho os voy a encontrar una anécdota ahora mismo con Trejo. Y es que soy retrasado, perdido. Había hablado con él y me dijo, lo que tío, que te doy la camiseta cuando acabe el partido y demás. Y yo, vale, vale, hostia, de puta madre. Estoy aquí en este corner, bajo abajo y tal. Sí, sí, venga. Bueno, cojo bajo y acaba el partido. Y veo que se pira para túnel de vestuarios. Y yo, mierda, tío, marchó Trejo, no se olvidó de mí y tal. Entonces dije, bueno, nada, marcho. Pues me dijo, escribió luego. Dice, tío, salí después y ya no sabes. Y yo, mierda, 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 el retraso que tengo, tío. Entonces, nada, que quedó que me la dara. O cuando baje yo a Vallecas o cuando vuelva a subir él. Total, que una pena porque además me mola mucho. Esa camiseta que el cielo negra con la franja y tal me moló bastante. Y bueno, pues la anécdota de tu tío retraso, like. En cuanto al partido, creo que, repito, empate justo. Cierto es que creo que en la primera parte nos quedaron un 70-30 de posesión y demás. Pero bueno, analizando rápidamente jugadores de Sporting 1-1. Mariño, muy bien. Solamente pongo el pero en el gol, pero muy bien. Una y Medina, meh. Babin y Borja López, pues tengo que decir que para mí estuvieron muy bien. Babin, muy bien. Y Borja López con un gol excepcional. Y Molinero, lateral izquierdo, pues qué quieres que te diga. O sea, bastante ya que te cumple de lateral izquierdo. Javi Fuego. Hoy a Javi Fuego lo vi un pelín, fallón. Un pelín como que le costaba, yo qué sé, dar ese pase, recuperar ese balón. No sé, vi un poquitín a Javi Fuego. Un poquitín, bueno, vamos a decir el 5, pero un poco... Es que claro, realmente de Javi Fuego esperes mucho más. Entonces, claro, ya pones el listón aquí arriba. Dices tú, joder, si no me llegas aquí arriba, ya notas que aquí arriba igual hay un 8 para cualquier otro. Pero claro, si él no llega así 8 y es como que... Entonces, bueno, tampoco vamos a ser injustos con Javi Fuego. Sí que es cierto que tuvo alguna cosuca así que tal, pero bueno, hay que bancar a Javi. Hay que bancar a Javi. Nacho Méndez, la primera amarilla creo que dio un poco de parguela. Porque, joder, no se iba en contra, tenéis a todo el equipo replegando, incluso te ha bajado Javi Fuego ya defendiendo y tal. Y haces un agarrón que no va a ninguna parte. Primera amarilla y la segunda creo que es muy justa, muy, 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 muy justa. Muy, muy, muy al límite, en plan de, bueno, la segunda amarilla, volar, no sé. Creo que es un poquitín tal, pero bueno, ya lo que hay. Manu García me gustó bastante, sobre todo cuando puede jugar la pelota, ¿vale? Manu y un jugador que necesita tener el balón. No es un jugador que le gusta ver el balón volar por encima, no. Es un jugador que le gusta tener el balón y cuando tiene el balón pasan cosas. Entonces, joder, hay que hacer que esos balones pasen por Manu, joder. Tienen que pasar por Manu. Una pena que no pasen más por ahí, coño. Banda derecha, Hitor. Hoy no lo vi tampoco especialmente, pa, especialmente percutidor. No lo vi tan vertical como el otro día, ¿vale? Que enseguida intentaba buscar el tiro y tal y cual. Hoy lo vi un poquitín tal vez más, digamos, tapado. Evidentemente el Raid tiene un muy buen equipo. Pablo Pérez, banda izquierda. Ya sabéis que no es su sitio, el día media punta. Pero hizo un partidazo de la Virgen, sobre todo ayudó muchísimo en defensa. Se pegó arriba. O sea, yo creo que hizo un partido muy, muy, muy bueno. De hecho, creo que lleva dos partidos muy buenos. Y creo que muchos se estarán callando la boquita con Pablo Pérez. Se estarán callando la boquita. Y Yuka, pues, tampoco tuvo ninguna ocasión que yo recuerde. Sí que hubo una jugada ahí que se iba y enseguida comieron les tostades que pidió falta o penalti o algo así. No recuerdo ninguna ocasión de él. Pero bueno, al final tuvo que sustituirlo porque se estaba calentando bastante. De los cambios, Álvaro Vázquez por Yuka. Bueno, hizo... Bueno, hicieron una falta que fue la roja. Tiró una falta él. Esa falta la tiró él. Y bueno, fue una buena parada de Alberto. Se pegó bien ahí arriba y tal, pero tampoco hubo mucho más. Cris Salvador, que entró ahí a reforzar en medio el campo y a trabajar. Pues evidentemente, siendo un tío menos, tocó y dejase los cojones. Tampoco te puedo decir algo que haya hecho especialmente bien o especialmente mal, correcto. Y luego Manzambi, que entró ahí en banda izquierda por Pablo Pérez. Hombre, tuvo ahí alguna arrancada tal y cual. Sí que creo que sacaron una amarilla, si no me equivoco. Y tampoco pudo hacer mucho más. Hubo una jugada ahí que se consigue a Anjano correr y tal. Pero bueno, Sporting ya estaba un poco también, digamos, metido atrás, ¿vale? Joder, muchos minutos con 10, repito. Así que, así por encima, creo que, bueno, el partido correcto del Sporting. Tenemos que tener en cuenta que, lo mismo, jugamos contra Girona, jugamos contra Rayo. Hay que empezar ya a intentar sumar de tres. Una pena, porque el otro día nos adelantamos, hoy nos adelantamos. Y hay que, bueno, a ver si conseguimos que no nos expulsen a jugadores, ¿vale? Total que llevamos dos empates y dos jugadores expulsados en dos jornadas, ¿vale? O sea, la media está ahí, ¿vale? Vamos a jugadores expulsados por jornada y... Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vlog. Desde el Rayo que sepas que tenéis muy buen equipo, ¿vale? Creo que vais a estar metidinos en la pomada. Y si eres del Sporting y estás viendo esto, loco, escúchame. Hay que seguir empujando, ¿eh? Esto acaba de empezar y el equipo parece que tiene cositas. Tiene cositas, hay que seguir empujando, hay que seguir confiando en José Alberto y en estos guajas, ¿vale? Venga, venga, seguimos, seguimos, seguimos. Lo dicho, si te ha gustado el vídeo, deja un pulgar arriba, suscríbete, activa la campanita y coméntame aquí abajo cómo viste tú el partido, ¿de acuerdo? Me comentas. Me dices ahí abajo el opi, estás equivocado. Yo creo esto. Yo creo que el mejor del partido fue tal, ¿vale? Lo que tú quieras. Y mañana tendréis el vlog, ¿vale? De todo lo que hoy sucedió por Gijón, mañana tendréis el vlog, así que estad atentos. Me despido. Recuerda, tienes mi Twitter, mi Instagram, mi Twitch, todo abajo en la caja de la descripción por si quieres seguirme. Push Sporting y, bueno, Rayo, nos vemos ya en la segunda vuelta. Me veréis por Vallecas, ¿vale? Chao.